Las farmacias de Tarazona tienen una amplia lista de espera para la vacuna Vexero, que protege contra la meningitis tipo B y que no está incluida en el calendario oficial de vacunación. La meningitis B es imprevisible, se transmite por vía aérea y ataca sobre todo a niños y adolescentes, infectando las meninges o membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Sí, es que en meningococos hay diferentes tipos. El meningococos es como si fuera un apellido de familia, luego hay diferentes tipos. Los más frecuentes son el C y el B. También hay un A, un H, un Y. En España los habituales son el C y el B. El C ya hace años que se está incluida la vacunación en el calendario oficial de la autonomía y se les pone tres dosis entre los dos meses y los doce años. Entonces ese ya ha sido más fácil la fabricación. El meningococos B hasta ahora no ha sido posible y entonces ahora es cuando se recomienda el poner. Los otros tipos, pues no sabemos si en algún momento se intentará hacer vacuna, en España son menos frecuentes. Entonces, por suerte se ha podido hacer la del meningococos B, que es el germen más frecuente aquí en España y sobre todo, ya te digo, porque tiene más consecuencias una vez que consigue infectar. Aunque se haya empezado a comercializar esta vacuna, no significa que haya más riesgo que antes de contraer la enfermedad. La meningitis B tiene una baja incidencia en España, pero la preocupación entre los padres surge por su alta tasa de mortalidad y las secuelas físicas y neurológicas que causa. Bueno, la situación es tranquilizadora, quiero decir, no por el hecho de estar ahora la vacuna en el mercado, hay más riesgo o ha salido porque haya más riesgo de esta infección. Ha salido el 1 de octubre de 2015, como podía haber salido en octubre del 2018. Simplemente ha sido que después de muchos años de investigación han conseguido fabricarla. El hecho de insistir es porque es una bacteria que se llama meningococo B, que produce meningitis en España, en Europa y en muchas zonas del mundo, pero más casi en las occidentales. Entonces, no es muy alta la incidencia, pero sí que una vez que infecta, es una bacteria que provoca más complicaciones esa meningitis que cualquier otra. Por ejemplo, en el año 2000, la incidencia de meningitis por esta bacteria era de 1,5 casos por cada 100.000 habitantes, no solo niños, porque también pueden adultos. Sin embargo, el año pasado, en el 2015-16, esa temporada, la incidencia ha bajado a 0,4 casos por 100.000 habitantes. En concreto, el año pasado, entre la campaña 2014-15, en Aragón solo hubo tres casos de infección por meningitis B. Una de ellas era un señor de 87 años y dos, y que eran niños, bueno, adolescentes, y un niño de 5 años y otro chico de 14 o así. Es decir, la incidencia es muy pequeña. Lo que pasa es que es una infección a la que estamos expuestos y sus consecuencias sí que pueden ser más serias que otras bacterias o virus que provocan otros tipos de meningitis. Los pediatras recomiendan poner la vacuna, pero sin prisa ni alarma. En las farmacias turiasonenses tienen lista de espera de varios meses. Cada dosis tiene un precio de 106,15 euros. Mira, la indicación es vacunar, sí, es una vacuna beneficiosa. La Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación. También es verdad que no hay que obsesionarse, ni hay que preocuparse, ni hay que ir corriendo a otros países hasta comprarlas, como nos ha ocurrido, no aquí, pero sin Zaragoza, que ha habido gente que se ha ido a Francia, o a otros sitios donde ya antes ha estado en la venta esta vacuna. Si se vacuna, lógicamente, los niños están más protegidos ante un germen que está aquí y que se puede coger. Ya hemos dicho que la incidencia es muy bajita. El hecho de que no haya vacuna es, y esto es información directa del laboratorio, el laboratorio, digamos, reparte a nivel de toda España 200.000 dosis cada mes. Pero la vacuna, sí, eso lleva un proceso de fabricación muy complicado. Desde que empiezan a fabricar hasta que se puede comprar, pasan seis meses de fabricación. Entonces, lo que ha ocurrido, creo que en dos etapas, es que de repente hay un parón que no hay vacunas, porque simplemente hay un desequilibrio entre la cantidad de vacunas que se compran con el momento que está la vacuna en producción. Y entonces ahí puede ser un mes, pueden ser tres meses, como ha sido esta última etapa, que claro, hay que esperar a que la vacuna esté fabricada. A veces han dicho, pues eso, en la radio, en los periódicos, que si había problemas técnicos y por eso no estaba la vacuna. Nosotros hemos preguntado directamente al laboratorio y no ha habido tales problemas. La única cuestión es que no puedes fabricar de una semana para otra. En concreto, esta vacunación. Que se tarda, no hay ningún problema. No hay ningún problema en buscar la vacuna por debajo de las piedras y ponerla deprisa y corriendo, porque no hay más riesgo que antes de sacar la vacuna. Ante este desfase de oferta y demanda, los pediatras recomiendan no empezar la vacunación hasta garantizar la disposición de todas las dosis de recuerdo necesarias. Porque una vacuna, a veces, si pasa mucho tiempo entre la primera que tú pones y la segunda, que es el recuerdo, se corre el riesgo de que nunca sabes qué nivel de protección está manteniendo el niño. Y puede ser que se vaya, digamos, disminuyendo y cuando tú pongas la siguiente vacuna, funcione como si fuera casi una primera vez. Y entonces has gastado un dinero que es serio, porque es cara, y a lo mejor para no tener un efecto realmente inmunitario suficientemente eficaz. Entonces, da igual esperar tres meses, pero que cuando haya las dos dosis que prácticamente todos los niños necesitan, sea cuando se pida cita para ponerla aquí. Es el intervalo de dos meses. La primera se pone el día que sea y la siguiente dosis, dos meses. Que pueden ser tres o dos y medio o tres y medio, porque a veces, si son pequeñitos, puede coincidir que cuando le toca el recuerdo, pues tiene una infección, un catarro, cualquier cosa, y hay que retrasarla unos días. Es una vacuna con pocos efectos secundarios y que no entraña riesgos, tal y como demuestra el paso de los meses desde que se empezó a distribuir de forma generalizada. Pues mira, al principio, como todo lo que es nuevo, se supone que puede dar una serie de cosas, pero luego la realidad es que no. Decían que iba a ser una vacuna con dar fiebres muy, muy altas, unas reacciones locales muy exageradas, y hasta ahora la verdad es que no estamos teniendo. Ya son meses ya de vacunar, desde tres meses de vida hasta 14 años, que es más o menos el periodo que se vacuna, y hemos tenido muy poquitos casos de fiebre. Fiebre alta, que yo recuerdo en mi consulta, solo uno, y la mayoría son fiebres si es que tienen muy llevaderas, muy normales, como con cualquier infección, catarral, sin más problema. Pero hay muchos más que no tienen fiebre de los que tienen la fiebre. Y quizá hay un poquito más de reacción local. En los pequeñicos sale un poquito más de bulto en el muslo, los un poquito más mayorcitos, pues a veces cojean un poquito, como si en el muslo se hubiera producido una inflamación por un golpe o cosa así, pero se quejan un poco y a los dos minutos están haciendo su vida normal. Entonces son efectos secundarios muy leves que no son motivo para decir que la vacuna tiene un riesgo especial. A nivel profesional no se ha comunicado ninguna reacción fuera de esto, ninguna cosa extraña ni nada al que se pueda achacar a la vacuna. Con lo cual la tranquilidad ahora es mayor a la hora de recomendarla y también de ser administrada. Fiebre, malestar general, dolor en las articulaciones y músculos, dolor de cabeza, frío en las extremidades, somnolencia y manchas rojas por el cuerpo son algunos de los síntomas de esta enfermedad. FIEBLE, RES100, SINFICO AYLELLENUS harms con FILEÊNUS ARIZIA A晋哩 de Balogar AYCÍ ALGÉNUS ABE inspiration AYLELLENUS ABA SPILEINER AYLELLENUS ABE BOOOOLE